Bueno, nos muteamos. Vamos, le he quitado la zola a Baylix. Nos hemos muteado. Quien será el asesino? Hay que investigar un poquito. Vamos a primero sospechar de Andrea. Está ahí haciendo cosas. Andrea no es. Andrea no es. Vamos a seguir a gente. A ver, no me sé. Creo que Rero tampoco es. Pero aquí nada. Nada, nada. Y que lo encontré. Wow. Y nos han matado. Al Baylix. Joder, que rápido. Chavo, cariño. Y aparte estás muerto. ¿Qué has visto, Pro? Te podría decir quién es. Vale, pues no me lo digas. Somos tres solos, ¿verdad? Sí, cuatro. Bueno, el Mateo este, pero que no ha entrado. El mato que está, pero no ha entrado. Solo estamos, Herrero, tú y yo, ¿no? Sí. Pues... Pues no digas nada. No digas nada, estás muerto. Ya está, te callas. Hombre, si yo sé que vosotros no sois y yo tampoco... El Rojo ha reportado. Y no ha dicho nada. Se funa. Fuera. Ya está. ¿Vais a votar al Rojo por eso? Pues hemos ganado. Es que... Es que... Es que... Si tú coges... Reportas... Y no dices nada... Eres el asesino. Eres gilipollas. Fuera. Sí, eso lo censuraré luego. Sí, me acuerdo. No lo censure. No lo censure. Es que es de ser inútil. Es de ser inútiles. Somos tripulantes. Vamos a ver que hace la gente. La ulti no es. O que ha hecho esta misión. Vale, la ulti no es. O si esto está de FK. Tenemos que arreglar la temperatura. Herrero está aquí. Con el... Con el laberinto. Herrero tampoco es. O ha tardado mucho en hacer el laberinto. Una de dos. Así que... Herrero no es. Tenemos esta. Tenemos la de... La sala de especímenes. Vamos a ir a la sala. Especimenes. El Dilan venía corriendo de abajo. O sea, venía corriendo. Cuando ha puesto la alarma venía corriendo. Así que... Podemos sospechar de él. Esperando al segundo usuario. Vale, vale. Podemos sospechar de Dilan porque venía muy rápido para acá. Bueno. Tenemos la del... Microscopio esta. El microscopio y el telescopio. Abrimos aquí. Hacemos por aquí un poco el faripé. Abrimos aquí. Y se abre. La tenemos. Hola Nico, ¿qué tal? Buah. La del Simón dice. ¡Hijos de fruta! Bueno, podéis seguir. Rechitarme entrepreso del delirio. Que te calles lo te echo. Que los muertos no hablan. Cuidado. Bueno, ¿dónde nos cantan las tres? Mátenme a mí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es el morado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vi cómo mató a Inocente. ¿Dónde? ¿Vos quién sos la que acaba de hablar? ¿Dónde lo visteis que lo mató? Ahí por las cámaras. Apenas iba entrando y cuando lo mató lo vi. Y él reportó por echarme la culpa. Bien, bien. Confiamos y si no es, perdimos. ¿Vos sos osito? Si no es, soy yo. Confiamos y si no hay otro. O sea, podemos tirar el osito y si no pues ya tiraremos a alguien. No, no. Confiamos y no es perdimos, gente. Confiamos, confiamos, confiamos. Confiamos, confiamos. ¡Vamooos! ¡Asesino! ¡Asesino triste! ¡Asesino! Bueno, nos muteamos. Aquí necesito un mod para Discord. Porque necesito un mod para Discord. Es que no puede estar la gente aquí hablando cuando no le toca, cuando no le toca. No sé qué. Gritando y echando espuma por la boca. Directamente. Se necesita un mod de Discord. Se paga mal. Pero al menos las risas te las echas. Vamos a seguir con la misión del Simondice. Tenía. ¡Pum, pum, pum! Es que me equivoco en uno. Porque soy manquísimo. Opa. Vale. Lo tenemos. Tenemos aquí otro. Vale. Un chavo que tenía. Tres, cuatro, dos, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Perfecto. ¿Qué pasó? Picadísimo el verde. Nico, ¿qué has hecho? El verde, el verde que lo mató al frente mío, pa. No, tal vez no soy yo. ¿Estás seguro? Me lo mató al frente mío. Sí se puede repetir. Melis, cállate. Yo mato al verde. Yo mato al verde. Yo voto al verde porque lo mato al frente mío. Quizás soy yo. No sé. No, no. Quizás. Ya está. Ya está igual. Como estáis votando al verde. No hay chance de que se salve. Quizás no vota al verde. Ya. Confiesa. Confiesa. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Pero tú has votado al negro. Ya, pero yo qué sé. Me la habéis jugado muchas veces. No, os muteamos. Vale, ahora no soy impostor. Ahora se juega bastante mejor. No soy impostor. Vamos a ver ahí. Hay cuatro o cinco. Bueno, el problema es que ahí no se puede saber quién es. Porque están todos ahí a saco. ¿Pero qué pasó? Estoy picado. Picadísimo. Yo he sido. Ya sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Hayley. No, yo no lo sé. ¿Cómo sabes? Porque antes la ulti le quería matar y ahora pues... Sí, sí. Sí, sí. Se fuerza de su venganza. Sí, claro. A ver, cabrón. Estábamos aquí. Sí, que hizo agarrar ahí. No está, o sea... Sí, pero se le hizo un manito ahí con el cuchillo. Que se vio. No lo sé. No lo llegó a ver. Yo voto el azul. Pero... Pero por venganza, Bayless es capaz de cualquier cosa. Si voy, sí. Si no me mataron. Si no me... Al azul, al azul. ¿La que eres tú otra vez? ¿Pero qué azul? Pues votame. Si soy yo, votame. Eres, eres gilipollas, Abel. Esa boca. Abel. Bien, bien. Aunque no me has matado del día. Bien, bien, bien. Sois imbéciles. Pero tremendamente imbéciles. Joder, Abel. Sois imbéciles. Yo... Yo he dicho... Lo que podías ver sido. No, Abel. Éramos siete. Podía haber cualquiera de nosotros. Y tú, Abelino. Abelino. Nos mudamos. Yo no dije nunca tu nombre. Eres imbécil, Abel. Si te picas... Lo siento. Ya está. O sea... Es un juego. Ya está. Si te has picado tanto, pues... Lo siento. No, no... Di algo. No digas... Eres imbécil todo el rato. Es que eres imbécil. Eres imbécil. Eres imbécil. Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. El Pepino Javi. Pepino Javi. Y en esta pequeña gran familia. Diría que te puedes unir. Pero... Justamente hoy... Somos diez. Y a no ser que alguien se vaya por ping... Por cualquier cosa... Estamos llenos. Pero siempre te puedes quedar a disfrutar de las partidas. Pero si veo que esta... Que tiene tanta... Tanto éxito en estas partidas. Mañana... Haremos otro directo igual. Y... Los más rápidos... Se podrán unir. Creo que es tira. Porque he visto que... El negro... Y el color... Estaban muertos... Por lo que he visto ahora. ¿Quién estaba muerto? No tenía nadie. El negro y el café. El negro y el café. Y el único que vi que se fueron polla con ellos... Fue a los verdes. Así cancios. Es más sospechosos... Que es así cancios. Yo estuve con Dylan mucho rato, me pude haber matado yo a él, pero no ha sido así. Rata, Abel, rata. Los muertos no hablan, te callas. Rata. Te calles, te callas o te echo. Rata. Una de dos. Elige. Ya me has echado rata. Te echo del Discord. No he dicho nada. Solo rata. Cállate que estás muerto. Picadísimo. Pero picadísimo. Abel, si me echas así, sí me pico. Te pica siempre. ¿Por qué no te lo hacen a ti, rata? Porque yo no voy amenazando a gente. Bueno, nos muteamos. Y bien porque han matado a un impostor. A ver, si amenazas a alguien, yo digo... Pues igual puedes ser tú, ¿no? Ya está, o sea, tal cual. No sé por qué, pero sospecho muchísimo de Vila. Me está siguiendo todo el rato. Todo el rato. Todo el fucking rato. Sospecho muchísimo de él. Muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. No veis que aquí estoy yo. Podéis ir al otro. Podéis ir al otro. Podéis ir al otro. Vamos a ver. Abrimos esta. Vale. Acabamos esta y... Vamos a monitorizar el árbol. Ahora falta ir a comunicaciones para ver las tareas y a ver cómo va esta gente. Y acabar esta. Esta es la última que nos queda. No sé a quién le quedan tareas, pero seguro que el Baileys no hará las tareas para que no gane yo. Seguro que el Baileys no hace las tareas para que yo no gane porque me he picado y le he tirado. Porque ha amenazado al Lauti este y es el que se ha ido. El Dilan viene mucho conmigo y Dilan no es. Porque si no me hubiese matado ya. Ahora mismo no sospecho, no sé quiénes quedan, pero sospecho de mucha gente. Creo que es Osito. Osito y los Enten están por aquí, no nos pueden matar. O sea, estamos en cámara, si no, por los Enten están por aquí. Hay que ver lo que hace esta gente. La última onda me ha partido. Falta una tarea. Con una tarea conseguimos ganar. Con una tarea conseguimos ganar. Eso es así. El morado está ahí. Yo iba hacia el otro lado, pero el problema es que es muy difícil conseguir ganar. Cuando estamos tan separados, estamos juntos todo el rato. O sea, falta una tarea. Creo que me había aparecido por ahí un... Lo que no sé si te pones encima de las cámaras la tapas de verdad. O en realidad no. No lo sé. Falta una misión. ¿Quién le faltará esa misión? No lo sabemos. Esperaremos a que los asesinos maten. Pero bueno, si los asesinos no matan. Bueno, el asesino no mata. Ahora mismo sí que queda una misión. Entonces me he precipitado mucho. Queda solo una misión. Así que vamos. ¿Podéis hacer la misión? Yo me estoy quieto aquí, eh. A mí la partida ya me da igual. Ha llegado un punto de a quién le falta esa misión y por qué no la hace. Vamos, vamos. Hay dos impostores. Dos impostores. Ese marchó. Mira, mira. Tengo una misión esta. Hola. El teléfono. El oxígeno se está acabando. Aquí tengo alguno. Sí. Sí, es la línea de aquí. Las cosas. Ahora tengo que esperar cuatro segundos. Dos, tres. Sabía que eras tú. Si no, no vienes aquí. La cosa es que lo ha hecho bien. Porque al venir aquí lo ha hecho bien. Pero... ¡Grandes! ¡Grandes! Seguro que el... Venga, loco. Por nada. Tres. Seguro que se han ido. Si se van, yo no puedo hacer nada, eh. Vale, vale. Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. Hay alguien que ha pasado. Muy sospechoso por ahí abajo. Tengo que hacer tarea, sí. Tengo que hacer tarea, sí. Bien, tarea completada. No, en realidad no. O sí. Diría que sí. Guay. Y pum. A ver, listo. Al fin no tenemos que hacer nada. En la administración tenemos aquí hacer cositas. Pasar la tarjeta. Dos, siete. Otro, dos, tres, siete. Perfecto. Vamos para abajo. Tenemos que hacerlo todos en el mismo sitio, ¿no? Sí. Tenemos que hacer lo de diagnósticos aquí también. Diagnósticos bajo. Diagnósticos bajo. Calvos. Seguro que es el calvo. Seguro que es el calvo. Yo no me quedo ahí ni muerto. No. Bueno, muerto igual sí. Lo vamos a hacer una de estas que me falta. La del reactor. Y los dos del lanzamiento, ¿no? Pues vale. Hijo de fruta. Bien, soy otra vez el impostor. Mierda. No he estado muteado. Me ha actuado. No es el asino. Guerrero no es el asino. No es el asino. No. Es la monía. O el rojo este. landamonía. Methodísima. Tampdas. Decía. Calvary. No es el que hay. El tabla prolongado va a vendudiar. Porque al frente al otorja espíritu. Vale, este lo tenemos, a ver este decimales tenemos aquí que hacer algo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9, 10, perfecto, lo tenemos, en la oficina aquí tenemos que hacer algo No tengo trono ni reina Calla Que coño ha pasado Que sigo siendo el rey Que se ha muerto De un barrio cantando A ver quién es Yo estaba haciendo los timones Yo estaba por bajo Que los mataron Pero exactamente no sabe dónde era De la derecha Muerto no habla Si lo tengo que silenciar lo silencio Pero los muertos no hablan Pero exactamente no sé dónde era Era cerca del reactor ¿Nos aclaramos o no nos aclaramos? Me apunamos Yo voy a votar según lo que he escuchado antes ¿Quién es la gorreada? Un video Una que ha entrado Una en público Mira la gorreada Y bueno, esa es una ¿Quién es la gorreada? Chuyén es la gorreada Sí, astño es la gorreada Echete la bobina Chuyén rec quarter